Trabaja en dos frentes para frenar la salida de prisión de delincuentes o sentenciados mediante el abuso de recursos legales. El primero es en la Corte Constitucional. El 20 de marzo este organismo seleccionó cuatro causas en las que pudo haber excesos o desnaturalización de avias corpus y acciones de protección. Están relacionados con Jorge Glass y Daniel Sarcedo en casos de corrupción y con Leandro Norero, procesado por narcotráfico. Los jueces Alejandra Cárdenas, Alí Lozada y Richard Ortiz revisarán los motivos por los que se les permitió recuperar la libertad. Emitirán una sentencia que sentará precedente, es decir, serán lineamientos que deben ser seguidos por los jueces en casos similares. Otro frente para frenar los abusos es el político judicial. Un proyecto legal de consenso entre la Corte de Justicia y el gobierno fue entregado a la Asamblea. Propone la prohibición de presentar avias corpus y acciones de protección al mismo tiempo sobre una misma causa en diferentes ciudades. Impulsa la creación de unidades especializadas para evitar que cualquier juez conozca esos pedidos. Además, no se podrá dejar en libertad a una persona con sentencia ejecutoriada ni siquiera para atención médica. El proyecto deberá pasar por el Consejo de Administración Legislativa y seguir el trámite de aprobación. Vamos a dar el trámite inmediato a este proyecto de ley. Lo pondremos en consideración del CAL esta misma semana con un informe de la UTL y pasaremos de la comisión respectiva y demandaremos de esa comisión el tratamiento urgente. Y en el tiempo que haya para debatir, que pueda ser enriquecida la propuesta por todos quienes quieran participar. No es la última palabra, es un inicio de un debate. Hasta que eso ocurra, pueden transcurrir seis meses. Todo dependerá si no se declara la muerte cruzada antes y los actuales asamblistas se van a sus casas.